Amigos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo video de unboxing y en esta ocasión nos unimos al furor del internet con los del juego del calamar y esas cosas y ¿qué creen? Pues nos hicimos, nos mandamos a hacer unas playeras bien chidas, bien perronas en Artemisa Tepic, si no lo conocen, vayan y les vamos a dejar su página para que vean y les den like Bueno, primero quédense a ver este video para que chequen cómo están las camisetas de perronas y pues sin más, yo no las he visto, desde el diseño pero no las he visto vamos a ver juntos y sin más, este es el paquete que vamos a abrir aquí se alcanza a ver, así con este se darán cuenta de qué juego es y pues a abrirlas nosotros nos encargamos tres tallas para ver los tres tamaños, la textura y todo eso y la primera que nos encontramos aquí, oh vean nomás esta cosa y va eh, ustedes dan la primero que yo ¿qué tal? ¿qué tal? chida ¿no? aquí, como podemos ver es la mona esa, la robot que tiene los ojos virolos y en lugar de jugaremos al muévete luz verde, aquí dice jugaremos a seguir a Megan es una orden, se los ordeno ¿qué tal? y acá ya pueden ver aquí está el Facebook Megan 257 que es nuestra página veis, si no lo conocen, compártela ahí está, este es el primero bueno, los tres, las tres camisas es el mismo diseño pero en diferente tamaño y esta sería así, chida, perrona hay que ver las otras también voy a poner por aquí mientras y oye, chéquense nomás esta a ver ahí está se anda quedando eh ¿qué parece? ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿qué dicen? oh quedaron muy chidas la tela la tela me gusta, está suavecita pensé que iba a ser un poquito más este pues más dura, más calurosa pero ahorita está siendo muy chica pero está, está bien, está fresca está suavecita en el diseño no se siente así como que esté ni sobresalido, ni no, ni nada y pues está bien hecho, está chido el diseño ¿no? ¿qué dicen? no, pues se la rifaron eh para que vean la última que es igual ya es el mismo diseño para las tres pero pues aquí hacemos como que un lote de tres hicimos un lote de tres para nosotros y si tú quieres la tuya pues escribe en los comentarios yo quiero la mía y ya vemos qué hacemos ¿no? este es nuestro diseño personalizado de los juegos de Megan está en el triángulo el cuadrado el círculo y pues acá en Megan pues también está el cuadrado el triángulo y en el de Facebook es el cuadrado conspiración del que el jefe es el cuadrado y que el cuadrado es el Facebook creo que estamos trabajando para alguien no se dio cuenta de eso pero ahí está si quieren un me dejan en los comentarios quién sabe qué podemos hacer después no lo sabemos y pues ya se la saben si les gustó no vean esto nos vamos a despedir así con estas preciosuras de diseño chidas y como os lo dije si les gustó también vayan a ver la página Artemisa Tepic lo vamos a dejar aquí arriba en la descripción de este video y pues ya se la saben déjenos un like un comentario comenten compartan y sigan a Megan ya saben lo que sigue si rompen las reglas y pues nos vemos en el siguiente video